Rock'n' Rock Rock'n' Roll si es que tienes ganas de exigar Canta conmigo Rock'n' Roll para competir la soledad Olvida ya todas las penas, canta ya feliz a los demás Canta conmigo Rock'n' Roll si eres una petite Canta conmigo Rock'n' Roll si eres super sexy Canta conmigo Rock'n' Roll si te vas a morir Canta conmigo Rock'n' Roll si tú no eres de aquí Aunque no seas de vivo, ponte la chapea en el horror Canta conmigo Rock'n' Rollâ nosaltres Toca conmigo Rock'n' Roll si no eres de aquí Canta conmigo Rock and Roll Cuando aspiras en el cochinero Como para sobrevivir En el barco que haya más cerca de ti Canta conmigo Rock and Roll 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 Aunque no seas de vivao Ponte las esferas medio lao Canta conmigo Rock and Roll 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 Aunque no seas de vivao Ponte las esferas medio lao 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 Aunque no seas de vivao Ponte las esferas medio lao Ponte las esferas medio lao Gracias por ver el video.